Hace tiempo que te lo digo, es suficiente de ser tu amigo Quiero algo más, lo necesito, déjalo todo, ay vente conmigo Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo hacerlo más Yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo hacerlo más Yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más